Muy buenas noches, estimados colegas, bienvenidos a la sesión de hoy jueves veintiocho de abril del veinte veintidós. Vamos a dar inicio entonces a la sesión de hoy. Muy bien, como siempre les he solicitado, iniciemos nuestro navegador y allí busquemos la herramienta que vamos a utilizar el día de hoy, que es Top Worksheets. ¿No? Y bien, ya lo tengo aquí entre los resultados. Voy a pasarles el enlace por si acaso no tengan el enlace directo. Allí está. A ver, vamos a pasar también aquí por el chat. Ok, perfecto, para que puedan ingresar directamente. Muy bien, entonces, el ánimo es que estemos ya en la página oficial de Top Worksheets. Le voy a pedir al profe Oscar que nos deje tranquilos, ya que se ponga detrás de nosotros para que podamos trabajar sin distracciones. Entonces, les pregunto, mis estimados colegas, ya estaremos listos para trabajar para trabajar con Top Worksheets. Me imagino que sí, ¿No? Muy bien, a ver, vamos entonces desde cero a acceder a nuestra cuenta. ¿Estamos? Si no tenemos una cuenta, de hecho, lo que queda es que nos registremos, ¿Ya? Lo que queda es que nos registremos. ¿Estamos? ¿Ya? Si no tenemos una cuenta, lo que queda es que nos registremos. ¿Ya? Perfecto. Pero, si nosotros tenemos cuenta ya, y en nuestro caso tenemos nuestra cuenta, entonces lo que hay que hacer es acceder. Ahorita nosotros hagamos el proceso de acceder. ¿Ya? Perfecto. Entonces, yo mismo voy a acceder en este momento. Hago clic en acceder. Me pregunta que soy, soy un teacher y le voy a decir que me voy a identificar con Google, ¿No? Me voy a identificar con Google. ¿Estamos? Hago clic en identifícate con Google y me va a preguntar cuál es mi correo. Le voy a indicar que estoy ingresando con Oscar.panes2080 y como ya detectó que el correo está abierto, directamente ha aperturado mi top worksheets vinculado a esa cuenta. Listo. Estaremos ya viendo todos nuestra fichita de ayer. Si no lo están haciendo así, nos vamos aquí a donde dice mis fichas y de hecho estaríamos viendo la fichita que hicimos el día de ayer. Me confirman que ya estamos allí, por favor, viendo la ficha que hicimos ayer. Por favor, a ver, con un cinco y iniciamos indicando que hemos ya llegado allí con un cinco, ¿Ya? ¿Dónde? ¿Dónde? Estamos viendo nuestra ficha que hicimos ayer. Regálame un cinco si es que ya estamos allí. A ver. Ya, ok, Edilberto ya llegó acá por aquí, a ver, ya también están llegando ya los coleguitas, Mario, Edip, Pili, Zoyla, ya llegaron. Aquí en el mix solamente Edilberto ha llegado. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con los demás? ¿Habrán llegado? ¿No habrán llegado? A ver, por favor, me indican. ¿Ya? Entonces, la actividad del día de ayer debe estar allí, ¿No? A ver. Bien, voy a, por si acaso, ante cualquier circunstancia, vamos a silenciar, digo silenciar, vamos a silenciar, ¿No? Ya, ahí está, Eva también me dice que sí llegó. Y en el mix, solamente Edilberto, los demás coleguitas, a ver, me confirman si es que ya están allí. Vemos netamente aquí mis fichas, ya hacemos clic allí, como para visualizar que el día de ayer hemos trabajado, pues, con estas figuritas, ¿Se acuerdan? Poniendo el nombre, hemos, hemos hecho esa actividad, pero usted ya podría haber migrado a una actividad suya que tenga el tipo de trabajo que hicimos ayer, ¿No? Muy bien, entonces, a ver, me confirman, por favor, que ya llegaron, ya, en el mix, solamente hay un colega que me ha confirmado, pero no hay más, en cambio, en el Zoom, sí, ya me confirmaron más de seis, a ver, me confirman que ya estamos ahí para iniciar el trabajo. A ver, a ver, vamos a ver, en el mix, Edilberto, Faustina, José Luis, Reina, me indican, por favor, si ya llegaron, Doni. Ok. A ver, por aquí sí ya me están confirmando, Luana, Héctor, también ya me confirmaron que ya llegaron, Eva, lo mismo, Soyla, también. Perfecto. Ah, José Luis Ochoa también ya me dice que sí, ¿No? Ya, perfecto. A ver, los demás coleguitas, muy probable que están ingresando a la cuenta y están viendo todavía. A ver, ¿Qué vamos a hacer? De hecho, mis estimados coleguitas, si tú, por alguna razón, por alguna razón, has salido de la cuenta, ya, voy a indicarte cómo entrar, de repente, ahorita, estás con el problema, ¿No? Entonces, lo primero, llegamos al Top World Shades, a su página oficial, ¿Ya? Estando en la página oficial de Top World Shades, tenemos, pues, dos posibilidades, uno, que yo me registre, pero me voy a registrar si soy nuevo, no he creado todavía cuenta, pero ayer hemos creado cuenta, entonces, nosotros vamos a acceder, ¿No? Vamos a acceder. Entonces, nosotros ya registrarnos, ya no, porque ayer hemos creado cuenta, lo que vamos a hacer es acceder, ¿Ya? Estando entonces en esta, en esta pantallita, vamos a hacer clic en acceder. Profe, la dirección oficial de de Top World Shades, compártanos, aquí les voy a compartir, ¿Ya? Allí está, Top World Shades, y también lo mismo hago por aquí, Top World Shades, allí estamos. Ingresen, ingresen a esa dirección, y estando ya en esa dirección, básicamente, estimados coleguitas, lo que vamos a hacer es clic en acceder, ¿Ya? Clic en acceder. Le digo que soy un teacher, ¿No? Soy un teacher, ¿Estamos? Y también me atrevo a decirle que me voy a identificar con Google, me voy a identificar con Google, ¿Ya? Perfecto, me identifico con Google, bien, me pregunta cuál es mi correo, le voy a indicar cuál es mi correo, en este caso, le voy a decir, Oscar.panet.2080, arroba, arroba, gmail, gmail.com, ok, listo, ok, y ponemos nuestra contraseña, del correo, por supuesto. Y automáticamente ya estaremos llegando a nuestra cuenta de Top World Shades, por eso iba la pregunta, si ya llegamos allí, ¿Ya? Ahora sí, de repente el que no la tenía clara, ya la vio, ya llegó, y ahora me va a poder indicar, ¿No? Con un cinco, si ya llegó. ¿Cómo saber? Si no estás viendo tu actividad por alguna situación, si no estás viendo tu actividad por alguna situación, dirígete aquí a mis fichas, mis fichas, ¿Ya? Dirígete a mis fichas, ¿Estamos? Estamos, dirígete a mis fichas, y vas a ver allí tu ficha, la ficha que hicimos el día de ayer, ¿Ya? Lo cual es solamente un punto de inicio, ¿No? Porque el día de hoy vamos a hacer otra ficha, ¿Ya? Muy bien, entonces, mientras me van confirmando, yo voy ingresando a ver qué ficha vamos a trabajar el día de hoy, debemos trabajar la ficha number two, que está acá, a ver, ajá, ahí está, la ficha número dos vamos a trabajar, ¿Sí? Alguno de repente le podemos agregar algún elemento más, pero por lo pronto ya le marco como uno, dos acá, y vamos a trabajar este aspecto, ¿Bien? Perfecto, dos, dos actividades que vamos a hacer como ejemplo aquí, lo grabo, ¿Ya? Y les voy a pasar, ¿Ya? Este documento les voy a pasar, ah, ayer decía, lo voy a compartir mejor, ¿No? Perfecto, entonces, a ver, voy a compartir por acá, como lo hacemos, ya, ok, a ver, vamos a abrir aquí, vamos a entrar al gmail, creo que entramos aquí, vamos a abrir nuestro drive, nuestro drive, ahí tenemos fichas, 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 ayer creamos fichas, ¿No? A ver, ya, no tenemos fichas, ya, entonces vamos a crearlo por acá, a ver, drive, 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 para poder compartir fácilmente con ustedes, a ver, a ver, a ver, ya, perdón, en un ratito, vamos a compartir estas fichas con ustedes, ¿Ya? Ok, a ver, creo que aquí, no me acuerdo dónde pusimos la carpeta fichas, para poder compartir con ustedes estos elementos, aquí, 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 a ver, fichas, fichas, listo, 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 no hay, 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 ya, ok, lo voy a compartir de acá, ¿Ya? Voy a crear una carpetita que diga fichas, y allí vamos a subir, ok, listo, fichas, y aquí subimos, subir el archivo, a ver, ficha número dos, ahí está, y les voy a compartir esa ficha número dos, para que lo puedan descargar, ¿Ya? Perfecto, entonces, clic derecho, obtener el vínculo, de pasito van indicando o van viendo cómo compartimos, si no tuviéramos por ese lado la idea, compartimos, copiamos el vínculo, y lo compartimos por el chat, ya, para que descarguen, por favor, la actividad, donde estamos aquí, aquí también estamos, pulsen sobre ese enlace, y van a descargar el archivo, confirmen que se descargó el archivo sin problema, con un tres, por favor, un tres, indicando que ya hemos descargado el archivo, ya, un tres, se descargó bien el archivo, perfecto, un tres, un tres, ya, esta ficha es la cuarta, vamos a abrir la tercera, no, la segunda es, ¿No? ya, esta es, ya, esta fichita debemos tener, saben una cosita, yo, ya lo descargaron, chévere, por aquí, por el MIT, también me indican, si se descargó, descarguen ese archivo, saben una cosa, yo les comparto la ficha en el Word, yo les podría dar en el PDF, pero lo que quiero también es que practiquemos, si yo tengo mi documento ya en Word, hice mi ficha para mis estimados estudiantes, ¿Cómo lo comparto, o perdón, cómo lo convierto a PDF? Para poderlo utilizar con mis estudiantes, ¿No? Ya, ok, a ver, algunos ya me han confirmado que han descargado, ¿Cuántos en realidad? Uno, dos, tres, cuatro personas que ya descargaron la ficha. ¿Será cierto que un, únicamente cuatro van cinco, eh? Y en el MIT, ¿Cómo vamos? En el MIT, ¿Cómo vamos? En el MIT no me dicen nada, creo que hace tiempo, no me quieren hablar en el MIT. A ver, ¿Qué me dicen en el MIT? ¿Ya descargaron? Sí, 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 ya, perfecto. Ajá, 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 chévere, ya. Ok, ya, listo. ¿Por qué les decía que yo voy a compartirles esto en el Word? Y miren, normalmente les estoy compartiendo en el Word. Usted también puede agregar alguna actividad acá que va a realizar con sus alumnos. Aquí vamos a hacer una actividad de selección, ¿Ya? Por ejemplo, yo podría poner los planetas y reconocerlos, ¿No? Ya, por ejemplo, yo podría poner la actividad número tres, ya, la actividad número tres, por ejemplo, y reconocimiento de planetas, por ejemplo, ¿No? Planetas, ¿Ya? Y aquí abajo puedo poner algunas imágenes de planetas. Lo voy a hacer junto a ustedes, por ejemplo, ¿Ya? Entonces voy a hacer clic en insertar imagen de este dispositivo y voy a poner, por ejemplo, Marte, ahí está Marte, ¿Ya? Lo podemos reducir, va una, ¿Ya? Incluso esta yo podría reducirlo por los costados, miren, allí, 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 listo, va un planetita, va una, ¿Ya? Ahora yo puedo insertar otra figura, estamos, a ver, a ver, a ver, vamos a insertar otro planetita, tierra, a ver, vamos a ver si hay tierra, ahí está, también voy a recortar, también recorto, miren, ¿Ve? Lo que quiero mostrarles es que estas actividades tú las puedes confeccionar tú mismo, ¿Ve? Ahí está, ya, lo único que puedo hacer es que este sea cuadradito para que me deje mover, ¿No? ¿Ya? Ya, y un planeta más, ¿Ya? A ver, podemos insertar otra imagen, por ejemplo, eh, Mercurio. Mercurio, a ver, ahí está. Ahí está, ¿Ve? Entonces, mira, es en todo caso, confeccionable tu ficha. Yo lo estoy haciendo aquí frente a ti, para que tú sepas que sí es factible que lo hagamos, ¿No? Entonces, mira, me voy por aquí y puedo ubicarlo según mi conveniencia. Ahora, similar a estos cuadritos, yo puedo dibujar acá, ¿No? Identifica los planetas, puedo poner, ¿No? Identifica, ¿Ya? Identifica los planetas. Listo. Entonces, insertar, aquí le pongo forma y le dibujo. Así cito nomás, ¿Eh? Así cito nomás. Listo. Entonces, yo le pongo sin relleno. Ya está aquí, ¿Ve? Y listo, puedo poner el otro por acá. Y el otro por acá. Ahí, así, ¿Ve? Así confeccionarías. Perfecto. Listo. Entonces, esta, con este agregado, te voy a compartir ahora la ficha. ¿Ya? Ok. Entonces, no. Listo. Voy a subir nuevamente al drive este archivo. Lo puedo quitar. Listo. Y voy a subirlo. Ficha dos. Con ese agregado ya. Ya está. A ver, si es cierto tanta belleza, ya está. Ahora sí, te comparto de nuevo. Mira, lo que he hecho es netamente indicarte que sí es posible que con tus propias actividades puedas generar tu ficha. ¿Ve? Ya está. Entonces, ahora comparto. Descarga esa nueva ficha con lo agregado que hice. Con el agregadito que tenemos. Descarga la ficha, por favor. Como practicando también nuestra descarga, ¿No? Listo. Ok. Ahora sí me confirmas si ya volviste a descargar esta nueva ficha que hemos hecho juntos. listo. Ya me están diciendo que sí. A ver, por el MIT. Yes, dice Héctor, ¿No? Yes. Ahí también Doni, el maestro Doni me dice que sí. A ver, los demás, a ver, los demás, descarguen de nuevo. Luana también me dice que sí. Mario, yes. Doni nada más en el MIT. A ver, los demás, si ya descargaron. Si ya descargaron, me confirman que sí lo descargaron. Ahí está José Luis, también me dice que ya. Ya descargaron. Perfecto. ¿No? Edilberto, all right, chévere, listo, creo que ya. En suma, ya la mayoría descargó. Ok. Ahora, vamos a trabajar con esta fichita, ¿Ya? Ok. Vamos ahora a nuestro Top Worksheets. Aquí en el Top Worksheets, tú sabes, mi estimado amigo, mi estimada amiga, mi estimado colega, que nos pide que sea en PDF o en imagen. Por ello es que yo te doy el documento en Word. Ahora, ¿Cómo lo convierto a PDF? Eso es sumamente sencillo. Mira, ve, atento, ¿Ah? Vamos a pasarlo a PDF. Hacemos clic en archivo y le hacemos clic en exportar. Es una de las formas. La otra es guardar como examinamos y le buscamos el PDF acá, ¿No? Ya a ver, lo vamos a hacer con calma de las dos maneras, ¿Ya? Las dos formas. Primera forma que puedes ponerlo en PDF. Primera forma que puedes ponerlo en PDF. ¿Cómo, profe? Archivo, exportar, crear documento PDF, clic, ya está, ¿Ve? Y generas el PDF. Yo le voy a decir reemplazar porque ya tengo un PDF como ficha dos, pero lo le digo que sí nada más. Y ya tengo el PDF creado, ¿Ve? Listo. Entonces, eso lo hemos hecho con el procedimiento. Archivo, exportar, crear PDF, y publicar, nada más. ¿No? Ahí está, ¿Ve? Ya, primera forma. ¿Estamos? Segunda forma. Archivo, guardar como, examinar, y aquí en documento de Word extiendes y le buscas PDF, ¿Ve? Y listo. PDF, guardar, sí, quiero reemplazarlo, y ya está mi PDF. Entonces, segundo procedimiento es archivo, guardar, ¿Cómo? Como que vas a guardar, examinas, y aquí en el tipo le cambias a PDF. Y listo. ¿Ya? Ok. Ya lo tenemos en PDF, ahora vamos a trabajar con él, ¿Ya? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Ya, ahora sí nos vamos a Top Worksheets. ¿Y qué creen? Para crear una nueva ficha, le hacemos clic en ese botón, ¿Ve? Crear nueva ficha. Crear nueva ficha. ¿Ya? Le hacemos clic en crear nueva ficha. ¿Estamos? Ok. Click. Listo. ¿Visto? ¿Viste? Crear nueva ficha. Click. Ya. Allí. Allí, ¿Qué vamos a elegir? Vamos a elegir que usar el editor, ¿No? Editor visual, ¿Cierto? Editor visual, usar el editor. ¿Ya? Ok. Hacemos clic en usar el editor. Clic allí, ¿Ah? En usar el editor. Se va generando, se va generando, y aquí me pregunta. ¿Vamos a usar una página en blanco, o vamos a usar un documento existente? Yo le digo que voy a usar un documento existente, ¿No? Debemos asegurarnos, como ya tenemos la ficha, le digo yo que voy a usar un documento existente. ¿Estamos? Listo. Ok. Ya. Entonces, le digo documento existente, elegir. Y elijo la ficha número dos, elegimos la ficha número dos y lo cargamos, ¿Ve? Está cargando, está cargando y ya se cargó. Right. Listo, ya se cargó mi ficha número dos, está cargado en mi Top Worksheets. Pregunto, ¿Ya lo tienes tú también cargado? Márcame con nueve, si ya está cargado tu ficha. Si ya lo tienes similar a lo que yo tengo en mi pantalla. Nueve, 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 nueve. ¿Ya? Nueve novedades en París. Nueve, nueve. A ver, por el MIT. Parece que en el MIT se quedan dormidos, no me contestan. Un nueve, si ya hemos cargado la ficha. A ver, está cargada la ficha, un nueve, un nueve. A Edilberto ya, Edilberto creo que es el único que está despierto en el MIT. José Luis, ya, perfecto. Ok. Ya. Tenemos la ficha cargada, ¿No? Tenemos la ficha cargada, ¿Cierto? A ver, diez segunditos para que puedan cargar los demás coleguitas. Ah, ya, voy a cargar de nuevo entonces, ¿Ya? Estamos. Mira, mira, mira. Crear nueva ficha, ya, editor visual. le digo usar un documento en blanco, o perdón, un documento existente, y elijo el archivo, elegir el archivo, acá, 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 ¿No? Usar un documento existente, y elegir archivo. Clica en elegir archivo, y buscas tu archivo, ¿No? Y abrir. Listo. ¿Ve? Ya ahí está nuestro, nuestra ficha. Ya está. Ahora sí, lo vieron de repente, ¿No? Ok. Perfecto. Listo. Right. Chévere. Ya. Ahora sí creo que algunos más cargaron ya la ficha. Ahí está Nidia también, ¿Ve? Ya me dice, ahora sí, ya lo cargué. Ok. Faustina me dice, estoy con celular, seguro recién está yendo a su domicilio, pero quiere estar en la clase, ya está con el celular, ¿No? Claro, está con el celar, ¿No? Con el celar. Ya, perfecto. Muy bien. Ahora, ¿Qué actividad vamos a hacer? Estamos con selector. Ya, en este caso, vamos a usar, fíjate que el día de ayer, mi estimado amigo, mi estimado coleguita, mi estimada amiga y coleguita, hemos hecho respuesta de texto. Ayer nos hemos ocupado con respuesta de texto. Hoy, hoy nos vamos a ocupar con desplegable. desplegable, ¿Ya? Vamos a hacer los desplegables. Estamos. Ya, perfecto. Entonces, como vamos a hacer desplegable, vamos a hacer lo siguiente, ¿Ya? En primer lugar, fíjate, debo hacer clic en desplegable. En este tipo de actividad, porque por lo pronto está marcado respuesta de texto. Y ahí lo dice bien claro, respuesta de texto está elegida, ¿Eh? ¿Ya? No, yo quiero desplegable. Entonces, hagamos clic en desplegable. Y cuando está seleccionado desplegable, aquí también lo va a decir, ¿Eh? Estamos. Ya, lo va a decir también ahí, ¿Ya? Si estoy en respuesta de texto, lo dice acá. Si estoy en desplegable, lo dice ahí, ¿Eh? Ya. Estamos. Listo. Ya elegimos desplegable. Teniendo la actividad desplegable, ¿No? Seleccionada, nos dice este tipo de pregunta, te permite añadir un selector, ¿No? En el que los alumnos deberán escoger cuál de las distintas opciones es la respuesta correcta. Esta pregunta es autocorregible, por lo que deberás introducir las distintas opciones y marcar cuál de ellas es correcta. Ya, por ejemplo, dice, ¿Cuál es la profesión del protagonista de la historia? Y aquí tendríamos varias opciones. Ok. Pero, para verlo más claro, hacemos la actividad. Mira, ve. Reconocer a los animales. Dibujas tú el cuadrito acá. Dibuja el cuadrito. Ya está. Listo. ¿Estamos? Ya. Y por lo pronto le dices, la opción uno, de aquí, de esta figurita que acabamos de llenar, ya, estamos en la primerita recién, hemos dibujado el cuadrito del primero, y ahora nos referimos por acá. Opción uno. Opción uno, le pongo, por ejemplo, es como que vamos a tener opciones. Tigre, oye esa mano, ¿No? Tigre. Opción dos, a ver, vamos a ver la opción dos. La opción dos, este es una jirafa. Opción tres, vamos a decir que este es un león. Opción cuatro, vamos a decir que este es un, a ver, vamos a ver, un mono. listo. Mira, ¿Ve? Entonces, yo lo que he hecho es poner el cuadrito acá, te has dado cuenta que puse el cuadrito acá, inmediatamente me he venido por acá a poner las opciones, ¿No? Todas estas posibilidades, si yo quiero tres o cuatro posibilidades, le puse. Allí está. Listo. Pero me falta una cosa, ¿No? Estoy teniendo ahí a un león, he presentado el cuadrito, y lo estoy poniendo, ¿Qué me va a mostrar como posible respuesta? Me va a mostrar al tigre, jirafa, león, mono. ¿Cuál es la respuesta? León, profe, allá. Entonces, ahí debemos marcar donde dice respuesta correcta, ¿Ya? Donde dice respuesta correcta, ahí le ponemos la selección, ¿Ve? Lo he seleccionado. O sea, donde dice respuesta correcta, debemos seleccionar, en este caso no es aquí, sino donde el león, el león es la respuesta correcta, ahí lo marcamos. Listo. Ya está, ¿Ve? León, respuesta correcta. Listo. Ya tenemos ahí respuesta correcta. Perfecto. Ya. Primera opción, o primera actividad ya terminada. Listo. Ahora para la siguiente figurita, similar, ¿Ya? Similar. Trazamos el siguiente cuadrito. Trazamos el cuadrito. ¿Cuál va a ser la respuesta ahí? Como yo he elegido desplegable, no es solamente una respuesta, ¿Ya? Es más de una respuesta, entre comillas, yo voy a mostrar varias opciones, pero le tengo que decir cuál es la respuesta. Primera opción, para este elefantito, estamos aquí, ¿Ve? Estamos con el elefante, ¿Ya? Primera opción, ¿Qué va a ser? Vamos a ponerle que es una jirafa. Será una jirafa, ¿No? No, agregamos una opción más, agreguemos. Segunda opción, es un mono. A ver, ese es un mono. No, no, no es un mono. Otra opción, este es un, a ver, este es un, a ver, vamos a ver, este es un, este es un, este es una pantera, ya no, una pantera. Una opción más, mira, ve, tú puedes poner cuatro, cinco, seis opciones, no hay problema. Es un L, ya, es un L. Entonces, elefante. Ahí está, ¿Ve? Entonces, yo tengo jirafa, mono, pantera, elefante. ¿Cuál es la respuesta? Ah, pues profe, se asume que la respuesta es elefante, ¿No? Entonces, esta debe ser la respuesta, por lo tanto, vamos a chuletear, vamos a marcar como respuesta correcta esta. ¿Ya? Entonces, ahí me acerco y le digo, esta es la correcta, ¿Ve? La chuleteamos. Bien. Entonces, hemos puesto una serie de opciones, ¿No? Que van a desplegarse, jirafa, mono, pantera, elefante, pero también le vamos a decir que el elefante es la respuesta correcta. La respuesta correcta. ¿Ve? Listo. Ya tenemos la segunda. Estamos yendo bien, me indican por favor, si estamos yendo bien, me indican con once, con once, ya, ya estamos allí también. Un once me indican si es que ya estamos allí. ¿Ya? Ok, un once, un once, ya me están indicando un once por aquí. Ya estamos con la segunda. Ok, Edilberto también me dice, sí, profe, ahí está, Nidia, Mario, Lisset. Ya me están indicando que ya lo tienen. Por aquí Edilberto nada más. Me imagino que los demás también están trabajando todavía con la tranquilidad en el caso. Ya, perfecto. Ahora, continuamos. Para la siguiente figurita, lo mismo, ¿no? Ya, ¿estamos? Entonces, hacemos cuadrito. Marcamos nuestro cuadrito allí y empezamos a decir, ¿qué será esa figura de ahí? Una gallina. Una gallina. Agregamos. No, no es una gallina, es un avestruz. Es un avestruz. No, quizás sea un pavo. Es un pavo. No, muy probable pueda ser. A ver, vamos a ponerle que sea una gaviota. Listo. Tengo cuatro opciones. ¿Cuál es la respuesta? Avestruz, ¿no? Avestruz. Entonces, hemos llenado el cuadrito. Oye, a ver, perdonen. Ya hemos llenado este cuadrito, ¿no? A ver, vamos a ver con esta de acá. Oye, esa línea del profe Oscar. ¿Se han dado cuenta que el profeo carta con línea gruesa? Hemos llenado ahí y simplemente hemos puesto varias opciones. A ver, voy a seleccionar ahorita, ¿ya? Ahí están mis opciones, ¿ve? Entonces, están las opciones donde le hemos dicho que la respuesta correcta es avestruz que netamente está teniendo esta como respuesta correcta. Fácil, ¿no? Facilito, profe, ¿ah? Facilito, chévere. Entonces, profe, se asume que en cada cuadrito, como estamos en desplegable, como estamos en desplegable, yo debo indicarle varias opciones, de ellas debo elegir la que es la respuesta correcta, nada más, sí. Lo único. ¿Ya? Lo único. Entonces, para cada cuadrito le ponemos varias opciones y de ellas decimos cuál es la correcta. ¿Ok? Listo. Terminamos la primera línea, entonces. Lo mismo va a ser para la segunda y tercera línea. Yo lo pongo adicionalmente para que sea elemento de práctica, elemento de consolidar el uso de este tipo de pregunta, ¿no? Un desplegable. ¿Ya? Perfecto. Ok. Entonces, ahora avanzamos, pues. Bajamos para abajo, como dice mi amigo, y hacemos los siguientes, ¿eh? Yo puedo dibujar el cuadrito del siguiente, acá, ahí está, y le voy a decir, ¿qué figura es esta? Allá deberá ser, por ejemplo, un cuadrado. Cuadrado. No, no es un cuadrado, este es un triángulo, ¿no? Triángulo. No, este es un paralelogramo, paralelogramo. ¿O será un hexágono? Creo que se escribe así, ¿no? Hexágono. ¿Ya? O de hexa. ¿Lleva su H el hexágono o no? Lleva su H o no lleva su H el hexágono. Ya me indican, ¿ya? Ok, creo que sí, ¿no? A ver, hexágono, ahí está. Sí, lleva su H. Listo. Entonces, va a ser la opción 3, la respuesta correcta. La marco y esa que acabo de marcar, aparece ahí, ¿ve? Listo. Incluso creo que debo extender un poquito más para que se vea completo. Está ahí. Listo. Ya está, ¿ve? Le pongo las opciones, entre las opciones le digo cuál es la correcta y listo. Right. Ahora la siguiente. Siguiente, allí, y le ponemos las opciones. Primera opción, cuadrado. Cuadrado. Segunda opción, triángulo. Triángulo. Tercer opción, hexágono. Cuarta opción, círcula. Círcula. Y como la cuarta opción es la respuesta, la chuleteamos, la palomeamos. ¿Ve? Listo. Suficiente. Y para el otro también. Seleccionamos por ahí. Y le digo, primera opción, será un cuadrado. Cuadrado. Será un triángulo. Un triángulo. Será un, a ver, un, una estrella. Estrella. O será un hexágono. Listo. Entonces, ya sabemos que la respuesta es la primerita. Chuleteamos la primera. Ya está. ¿Ve? Segunda línea también terminada. ¿Qué me dicen por aquí? Ya terminé. ¿Ya? ¿No está desplegable? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Desplegable. Desplegable. En el mío sí está desplegable. Ya. Ah, ya. Si no, si ahorita no se despliega, no. Cuando lo, cuando simulemos ya la actividad, ahí se va a desplegar. Por el momento solamente está mostrando cuál es la respuesta correcta. Cuando ya lo simulamos, ya lo compartimos allí. ¿Ya? ¿Qué cosa no está desplegable? Ah, esta de acá, la actividad de acá, sí, debe estar ahí, ¿Ve? Desplegable allí. Bien, entonces, a ver qué me dice. Ajá, no encuentras tu ya, Nela, no está en tu, actualízalo en todo caso, si no lo ves, si no la ves, hay que actualizarlo. De hecho, yo he de, eh, primerito lo que he hecho es seleccionar desplegable, ¿No? Eso es lo primerito que hice. Ya, listo. Entonces, el último, ¿Ve? La última. Actualiza, actualiza tu tu pantallita. Ya, a ver, la última acá, la última fila. A ver, marco por acá. Y pongo, a ver, este es, será Júpiter. Segunda opción será Tierra. Será Venus. Marte. O será Marte. ¿No? Entonces, como es el rojito, este es Marte. Listo. Respuesta correcta, Marte. Ya está. Y lo otro, ¿Ve? Seleccionas acá y las opciones serán Tierra. Marte. Oye, escribe bien, Marte. La otra. Si este es Marte, el otro será miércoles. No, este es este, Venus. ¿No? ¿No? Y el otro es Saturno. ¿Cuál va a estar chuleteado? Tierra, la primerita. Listo. Y por último, el último, el último, el último allí. A ver, vamos a ver, el último sería Mercurio. Venus primero. Mercurio. Mercurio. ¿Cuál es la respuesta? Mercurio. Seleccionas, chuleteas allí, ¿Ve? Y listo. Ya está. Ya está. Si ya lo terminaste también igual que yo, marca un quince. A ver, un quince, si es que ya terminaste. Un quince. A ver, ¿Qué me dicen? Ya quince allí, quince, quince. Quince a ocho más siete. Uh la la, ocho más siete, quince, ¿No? Ya. Listo. Creo que en esta ficha ya no tenemos más opciones, ¿Ve? Estas son las tres líneas de opción. Ya. ¿Qué hacemos? Guardamos, guardar, guardar. Aquí arriba apuntas a guardar. ¿Ya? Guardamos entonces y se está guardando ya la actividad. Ah, me pide el título, ¿No? Entonces, para el título vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, reconocimiento, reconocimiento de figuras y animales. Eh, y animales. Y animales. Puede ser la actividad. ¿Ok? Reconocimiento de figuras y animales. Ahora sí le digo guardar. pública. Pública. Ya, perfecto, ya hay que definir. País o idioma, ¿No? Primero idioma. Español, está arriba nada más. Asignatura, a ver, vamos a poner en ciencias de la naturaleza, por ejemplo. ¿No? Oye, ya lo dije bien, ya. A ver, animales. ¿Qué? Y aquí en nivel educativo, secundaria, quinto. Listo. Y finalizamos. Ya se está finalizando y ya lo tengo, ¿Ve? Ya se finalizó. Ya se ha guardado. Y acá tengo, ¿Ve? La opción de previsualizar ficha. ¿Estás viendo acá? Tenemos la opción de previsualizar ficha. Hago clic en previsualizar. Y allí, de hecho, entro a previsualizar, como que yo mismo voy a hacer la actividad, pero también tengo para copiar ya la dirección de enlace, ¿Eh? Entonces, copio la dirección de enlace y les comparto. Ahí está la dirección de enlace mía, por favor, para que visiten. Ahí va. 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 Aquí cuando quiero elegir, el alumno va a querer elegir, va a desplegar las opciones, ¿Ve? León. Ya en la siguiente. A ver, este es jirafa, creo. No, es elefante, elefante. Esta de aquí creo que es una gallina, es una destruz, es un pavo, es una gaviota. Avestruz, por ejemplo. Y así, ¿Ve? Ya tenemos la actividad como para seleccionar, ¿Ya? Entonces, vas por aquí y seleccionas. Este es paralelogramo, este es el círculo, este es el cuadrado. Por aquí tengo que este es Marte, este es Tierra, este es Mercurio. Listo, ya completé, ¿Ve? Ok. Ya está, ya completé y abajito tenemos el finalizar. Hacemos clic en finalizar. Nada más, como les dije, vamos a comprobar respuestas y en finalizar ya lo tenemos. Diez de diez. Uh la la, ¿Ve? Todo verde significa que hemos acabado bien. ¿Qué dicen? ¿Ya pudieron verificar mi actividad? Todo verde, todo verde significa que todo lo hice bien. Y lo dice pues la nota, ¿No? Diez de diez. Ya, listo. ¿No? Ya, entonces, si han terminado esa actividad, ponme un quince, un quince. Ya hemos terminado, sí, ya se ha verificado que sí está, ¿No? Un quince. Ya, listo. Ahí están poniendo su quince. Perfecto. Uh la la, chévere, chévere, chévere. Ya, ok, ok, quince, 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 chévere. Ahora, yo les voy a pedir a ustedes que me compartan sus enlaces para sus actividades. A ver, compártame enlace para su actividad. Ahí va. Ahí me están compartiendo, creo. A ver, vamos a ver. Va uno, ¿Eh? De Nidia. A ver, vamos a ver. Clic. Se está cargando. Eh, nueve, cuatro, B treinta y ocho, nueve, cuatro. Nidia, me has compartido el mismo mío. Hay que copiar de nuevo para que el tuyo, tu enlace, para que me compartas. Por lo pronto voy revisando el otro. El de Mario, ¿No? A ver, Mario, vamos a ver. Clic. A ver, Mario, Mario. Sácame el enlace, Mario, de acá, ¿Eh? Ya, a ver. Nidia volvió a compartir, creo. A ver, Nidia. Clic. Clic. Ahí está. Listo. Entonces, ahí tenemos, ¿Ve? A ver, Lion. Aquí es, el afante, le has puesto. Bueno, ya vamos a validar que sea el afante. Aquí, Avestrus. Aquí, para el hologramo. Aquí, este es un círculo. Y acá, este es un cuadrado. ¿No? Acá, este sería, Marte. Marte, ¿No? ¿No? Martes está, ¿No? Marte, Tierra, Mercurio. Y visualizar mi resultado. Comprobar respuestas nada más. Diez de diez. Ya, ulala. Y acá, ahí está. Ok, ahora sí, ¿No? Ya. Chido, chévere. Aquí está, ¿Eh? Ok, ahora sí. A ver, Lion. Eh, elefante. Eh, Avestrus. Hay que corregir lo de Avestrus. Aquí viene un hexágono, no. Para el hologramo. Si te das cuenta, incluso te permite cambiar de opción de respuesta, ¿No? Círculo. Cuadrado. A ver, este es Marte. Marte. Tierra. Mercurio. Listo. A ver, le voy a pedir que me califica, que me califique verificando, comprobando las respuestas. Ahí está, diez de diez. Listo. Ya, hemos compartido entonces las actividades de Mario y de Nidia. ¿Alguien más que va a compartir su enlace? Nadie más va a compartir su enlace. Nadie, ¿No? Ah, alguien creo se compartió por allí algo. A ver. Ya, a ver, Pili. Clic. Clic, 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 clic. Ah, pero este está como texto nomás, Pili. Acá está el desplegable, ¿No? Ya. Ah, los otros las has hecho como texto nomás. Aquí, ¿Ve? Aquí sí, ¿Ve? Pero con una sola opción tenías que ponerle las demás opciones, Pili. Ya. A ver. Una sola opción la respuesta. Acá sí, ¿Ve? Tierra. Ah, creo que has llegado un poco tarde, ¿No? Entonces, viste la última parte, ahí ya hiciste. Este está correcto. Aquí hay varias opciones, pero de ellas una es la respuesta. Acá también, ¿Ve? Y cambian las demás. No hay cómo seleccionar. Ya, corregimos entonces. Listo. A ver, ¿Alguien más que va a compartir su enlace, su actividad? Y ya. Ok. Entonces, hagamos otra actividad más. Para lo cual, a ver, ¿Qué vamos a trabajar ahora? Ficha dos concluida. La ficha tres creo que lo tengo acá. A ver, ¿Cómo en qué orden está nuestro? Top Worksheets. A ver, en unir. Ya, unir vamos a trabajar ahora, ¿Ya? Listo. Ok. Para ello, les voy a pasar mi fichita. Ahí está. Carla también ya está compartiendo. A ver. Antes que empecemos la otra. Ajá. Leión. Leión. Elefante. Avestruz. Cuadrado. Círculo. Cuadrado. Ah, ya, este es para el hologramo, ¿No? Esa. Esa mano del profe. Marte. Tierra. Mercurio. Ahí está. Está correcto. Y finalizamos, ¿Eh? Listo. Listo. Correcto, entonces. Correcto. Ya. Hagamos la siguiente actividad, entonces, ¿Ya? Ya. Listo. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estamos acá? Ya. Yo voy a iniciar una nueva ficha, ¿Ya? Crear nueva ficha. Clic en crear nueva ficha. Y lo mismo, ¿No? Usar editor virtual. Editor visual, perdón. Le decimos usar un documento existente. Estamos. Y luego, le digo elegir el archivo. Elegir el archivo. Y la ficha 3, ¿No? No les he compartido. Ya vamos a compartir la ficha 3, ¿Ya? Ok. A ver, pues, ¿Dónde está? Por acá. Ficha 3. Listo. A ver. Ya. Ficha 3, entonces. Vamos a compartir con ustedes. Listo. Para que descarguen la ficha 3, te estoy poniendo el enlace. Ahí está la ficha 3. Ficha 3. Me confirman que ya lo tienen con un 11, ¿Ya? Que ya descargaron, me confirman con un 11. Un 11, un 11, un 11. A ver, descarguen, confirmen con un 11. Ahí está Héctor, ya me dice, ya lo descargué. ¿Quién más? ¿Quién más? Ya, a ver. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Por acá, en el mix. 13 menos 2, 11, ya, perfecto, ya, listo, ok, entonces, ahora, vamos a trabajar, pues, esa fichita, pero, igual, te lo he pasado en el Word, hay que convertirlo a PDF, ya, hay que convertirlo a PDF, ¿estamos? Perfecto, ya, a ver, ya sabes, para practicar archivo, exportar, PDF, le digo ficha 3, y lo reemplazo porque ya había uno, ¿no? Ya está, ¿eh? Si no hubiera, directo se hubiera creado. Listo, a ver, o, la otra forma, archivo, guardar como, examinamos, y acá, en guardar como, le pongo PDF, guarda, yes, lo mismo, me pregunta si voy a reemplazar, le digo que sí, ahí está. Listo, ya lo convertí, ya está en PDF, ya está en PDF. Listo, ahora, vamos a crear una nueva ficha, ¿ya? Ok, me vuelvo al inicio para hacerlo todo con ustedes, y entramos, pues, crear nueva ficha. Crear nueva ficha, ¿ya? Clic, editor visual, editor visual, ¿ya? Le decimos usar el editor. Usar un documento existente, usar un documento existente, elegir archivo, elegimos el archivo, y de hecho elegimos la ficha 3, y abrimos. Ya se está abriendo, y ahí están ya, la ficha 3, ya está, ¿ve? Listo, confirma, por favor, que ya lo tienes, la ficha 3 cargada, con un 20, un 20, a ver, indicando que la ficha 3 ya está cargada, para empezar a trabajar, un 20, por favor. Ok, ya está. listo a ver un 20 en el mid en el zoom creo que hay 8 20 a ver 8 20 es menos 1 ok a ver a ver claro pero ahorita a ver maestra dice la idea dice no o sea debemos tener nuestras fichas hechas claro es muy probable que tú ya hayas hecho algunas actividades para tus alumnos cierto ellas esas actividades que hayas creado las puedes adaptar comúnmente hacemos pues ya nuestras fichas inclusive en matemáticas en biología estamos preparando nuestras hojitas de trabajo esas esas las podemos convertir listo incluso podemos descargar a ver si podemos vamos a hacer una descarga de alguna ficha de algún otro colega y esa la podemos trabajar si es factible ya ok claro lo recomendable es nuestra ficha no elaborada digamos a a necesidad específica no de de nuestros objetivos nuestra estrategia de trabajo cierto entonces ya que hagamos nosotros nuestra misma nosotros mismos la ficha uff excelente pero yo por ejemplo a veces utilizo otras fichas porque me falta mi tiempo no entonces me gana el tiempo a ver dónde encuentro una que voy a voy a utilizar ya esta ya listo agarro y utilizo pues la parte que me interesa no perfecto chévere entonces ya estamos listos ve ficha con ejemplo de actividades unir mediante una línea según corresponda ah ya aquí de hecho la idea es relacionar gashina con gashina ¿no? así ¿ya? en ganso con ganso ¿no? gato con gato así y así ¿ve? y sería este con este ¿cierto? ahí ok entonces vamos a hacerlo ¿qué vamos a utilizar? como va a ser unir unir acá ¿ve? unir 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 aquí a este lado le elegimos unir ¿ya? y ahí está ¿ve? unir unir este tipo de pregunta te permite añadir elementos parte del fondo de la página o imágenes que puedes subir que los alumnos deberán unir con flechas los elementos a unir deberán tener todos el mismo identificador si añades más de dos elementos relacionados podrás escoger en qué orden deben unirse ¿no? ya a ver veamos entonces fíjate ya lo tengo aquí listo estoy he elegido ya la pregunta el tipo de pregunta unir eso no hay que olvidarnos primero vamos a estar seguros de qué actividad hemos seleccionado ya y mire listo entonces ahora le digo gallinita la primera gallina con ¿dónde está la gallina? acá con gallina ya está ¿ve? allá encerramos en un cuadrito sí el gatito todo el cuadrito del gatito con gato de acá todo el cuadrito ¿eh? y solito se pone la línea te estás dando cuenta ¿no? solito se pone la línea no tienes que hacer truco magia esfuerzo adicional tú le dices ah y el único principio es elijo en un lado el elemento inmediatamente tengo que elegir al otro lado el que le corresponde ¿para qué? para que aparezca la flechita ¿ve? ¿y qué pasa si elijo otro que no le corresponde? ya va a apuntarlo ahí ¿y qué pasaría si ocurre eso? ah ya puedes borrarlo ¿no? imagínate estás medio con sueñito medio con sueñito estás y te equivocas dices selecciono ganso y gavilán suelta oye caramba me equivoqué ¿cómo fue el ganso con gavilán? no, no, no entonces seleccionas por ejemplo gavilán lo suprimes te pregunto ¿estás seguro eliminar este campo? eliminar y también puedes quitar el inicial si deseas lo mantienes ¿no? ya entonces ahora sí yo dijera ganso ganso con ganso ahí lo selecciono ¿ve? gavilán selecciono el gavilán con el gavilán ahí ¿ve? listo ya está mi primer bloque de selección está allí ¿qué les parece? ¿sencillo o no? a ver dime dime ¿sencillo o no? fácil ¿no? claro Nidia Nidia yo lo estoy haciendo por separadito porque quiero que trabajemos una y otra y otra vez en la misma actividad pero creo que mi ficha número 6 tiene todas en una sola ¿no? porque aquí tengo varias fichitas ¿ve? ya hoy la 6 ni existe no hay la 6 a ver la 5 no la 5 está con otras actividades pero sí debo tener una ficha 6 por allí seguro que lo he separado para también hicimos el curso de Live Worksheets ahí seguro me he llevado la ficha 6 y lo he sacado de aquí pero tengo la ficha 6 que este consolida toditas ¿no? casi todas las preguntas de acá casi todas ¿ya? o sea aquí nos va a faltar 1, 2, 3 nos va a faltar para mañana guardamos 3 ¿no? listo claro porque las demás son de pago ¿ya? y bueno está sencillo pues ya listo bajamos para abajo como dice mi amigo y lo mismo ¿no? lo mismo unir la imagen con el texto según corresponde ya sabes es uno seguido del otro por ejemplo el perrito lo encierras todo el perrito y el que le corresponde ¿dónde está el que le corresponde? está acá perro con perro ¿para qué? para que se relacionen ¿no? ahora gashina con gashina ahí ve gato 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 con gato avestrus avestrus con avestrus ahí está a ver listo tienes que asegurarte que has seleccionado aquí unir al lado izquierdo unir selecciona unir al lado izquierdo primerito mira ve cuando sé que está seleccionado unir cuando aquí mismo me dice unir también ¿ve? ya entonces de repente está en desplegable o en otra en otro tipo de preguntas selecciona unir asegúrate de eso unir ya listo puede ser no sé por cuestión pantalla de repente a ver sería cuestión que tengas el cuidado nada más de elegir uno con el otro si no sale la línea mantengamos el mismo orden uno con el que está relacionado y así y cuando probemos ya ahí sí vamos a salir de dudas si está trazando o no la línea entre los elementos relacionados listo no hay más actividades hacia abajo ya estaríamos listos para probar esta actividad han terminado para para probarlo a ver han terminado para probar ya ya estamos para probar marca un marca un uno si estamos listos ya para probar uno ahí está uno 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 en el zoom pero en el mid en el mid creo que estamos zero 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 no me quieren hablar creo a ver en el mid marca el uno si ya estamos listos para probar la actividad ahí está un uno edilberto nadie más a ver ya estamos listos estoy esperando que me confirmen como no me confirman estoy en la duda de continuo o no a ver ahí están siguen confirmando entonces claro es que algunos han demorado un poco más porque lo hacen con el cuidado del caso ¿no? o como dicen ¿no? primero estoy viendo pues como lo hace y luego recién hago lo mío a lo mismo ya a ver termina nada más en el orden que se considera correcto y vamos a probar 30 segundos para probar ya listo ya probamos entonces ya ok una vez que hemos terminado ya sabes le ponemos el nombre de la ficha ¿no? a la ficha el título le voy a poner relacionar ¿no? elementos ¿listo? relacionar elementos y le digo le digo guardar y acá especificamos idioma español idioma español asignatura a ver lengua castellana tema a ver artículos clasificación perú nivel educativo secundaria curso del quinto le puedo poner ¿no? y listo finalizamos se está generando ahí está ¿eh? y acá ya le digo previsualizar la ficha ya aquí una vez generado ya le digo previsualizar la ficha hago clic en previsualizar y ya está ¿eh? podemos sacar el enlace copias el enlace de acá de aquí abajo y lo pasamos al copiar tú simplemente le das al alumno el alumno va a pegar el enlace o va a hacer un clic sobre y le aparece la ficha ¿eh? de frente la ficha no tiene por qué editarlo todavía ¿ya? entonces esa dirección pego acá ¿cierto? pego acá para que ustedes lo puedan verificar ya ya ahí está entonces mira el estudiante viene dice unir mediante una línea según corresponda ya la gallina con la gallina el gato con hace su arrastre el gato el ganso con el ganso de gablan con de gablan ahí está primera primera parte ya concluida ¿eh? primera parte concluida listo segunda parte a ver vamos bajamos para abajo como dice un amigo perrito selecciono con perrito ya no 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 se vayan a molestar estoy hablando de de las figuras de acá perrito con perrito gallinita con gallinita gatuno con gatunito avestrus con avestrus ¿no? ya listo una vez terminado finalizo comprobar respuesta nada más y está diez de diez diez de diez listo a ver si por acá ah ya están compartiendo uh la la ya han compartido todo vamos a ver la de Nidia ya ahí está a ver vamos a ver ficha de animales a ver tú la la tú la la tú la la tú la la casi lo fallo ahí está perruno con perruno avestrus con avestrus gallinoso con gallinoso gatuno con gatuno listo voy a verificar mis notas mi calificación diez de diez listo hecho ya está la primera esa era la de Nidia ¿no? ¿cierto? sí creo Nidia ahora viene de Nidia viene Luana a ver ahí está a ver Luanita saca bien el enlace gallina con gallina gatuno con gatuno gansiño con gansiño abeluziño con ah gabiluziño ¿no? gabiluziño perruno con perruno avestrusiño con avestrus gatuno con gatuno gallinoso con gallinazo ya ahí está fácil ¿eh? y puedo finalizar para ver mis errores no chévere diez de diez y así ahora a ver del mid probamos un hito acá está edilberto ya ahí está su enlace a ver ajá gallinazo con gallinazo gatuno con gatuno gansiño con gansiño gabilanziño con gabilanziño perruno con perruno adestrus con adestrus gato con gato gallina con gallina listo ah si hay errores o sea he seleccionado mal le selecciono por ejemplo el cuadrito y puedo suprimirlo cuando estoy haciendo la actividad ¿no? claro cuando estamos confeccionando la actividad puedo puedo yo borrar creo que lo hice en un momento ¿no? lo hice listo entonces ya tengo ahí mi respuesta está correcto la de el 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 que 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 sencillo ¿no? estamos haciendo por ejemplo actividades con las fichitas que tenemos elaboradas ahora ahí hay una colega que me dice ¿no? o sea me claro me llama la atención en el sentido de profesor toda toda vez tenemos que tener nuestras fichas sería lo recomendable lo recomendable pero no no o sea si yo por ejemplo encuentro una ficha de que alguien lo ha preparado puedo reutilizarlo también y eso vamos a mostrar ahora por ejemplo a ver ojalá que encontremos una fichita linda fichita ¿ya? ¿terminaron todos para armar una nueva ficha? sí ¿no? ¿terminaron? aunque no he terminado revisar todos el último a ver aquí sustantivos que me dice ahí ve gallina con gallina gatuno con gatuno gansiño con gansiño gavilansiño con gavilansiño ya está bien perfecto ¿ve? ya entonces pasemos a hacer una actividad más pero pero ¿saben una cosa? confírmeme si ya terminaron se terminó ahí están compartiendo si se ha terminado digan logrado y ya voy a saber que ya está la ficha para usarse inclusive que ustedes ya lo han probado y está bien ¿no? basta que usted mismo haga esa prueba ¿no? y ya lo pueden lanzar a sus estudiantes logrado me dice por aquí Edilberto a ver o toda la mancha que me dicen gratu ¿listo? a ver cinco segundos para que me digas si sí o si no ya chévere 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 ya a ver vamos a buscar mis estimados coleguitas vamos a buscar una ficha que alguien puede haberlo hecho en el top worksheets nos va a aceptar en pdf o en imagen entonces podemos buscar imágenes ¿ya? vamos a buscar por ejemplo una imagen de matemática ¿ya? una ficha matemática a ver ficha matemática ya me salen varias cosas pero puedo decirle imágenes nada más imágenes ahí está ¿ve? a ver por ejemplo podríamos coger quizá este o quizá este de acá puedo abrirlo a ver vamos a ver aquí hay una fichita que podemos trabajar ¿ve? ya podemos trabajar aquí a ver podríamos hacer la separación por ejemplo podríamos jugar la de dados pero está amarrada con las demás ya tenemos una ¿no? a ver a ver a ver acá también podríamos trabajar alguna de estas por ejemplo esta ficha de matemática ¿ya? entonces puede ser esta puede ser esta ficha que está aquí arriba vamos a trabajar esta que dice taller de mates ¿ya? estamos entonces yo lo puedo descargar clic derecho guardar imagen como y lo descargo se va a llamar ficha matemática ficha matemática listo ya está descargado ¿ve? ok listo a ver vamos a ver todo lo la parte que nos puede servir podríamos utilizarla ya este se llama ficha matemática ah caramba lo ha descargado en un formato que no me gusta puede ser esta ahí está ya puede ser esta ficha ¿eh? guardar imagen como ficha matemática listo y ahora lo trabajamos ya ok a ver hasta donde podemos aprovechar esa fichita ya crear nueva ficha crear nueva ficha usar editor visual les comparto la ficha ¿no? a ver vamos a ver voy a igual voy a compartir en el en el drive ya estamos subo la ficha a ver en descargas creo aquí ahorita aparece ahí está clic derecho obtener vínculo le quito lo restringido copiar listo entonces les paso por el chat acá ya ahí está y ahora también por aquí por el por el mix ahí como para que tengan esta misma ficha ya perfecto ya listo ya está la ficha y ahora vamos a trabajar con top worksheets en top worksheets mis estimados amigos ya yo le digo crear una nueva ficha usar el editor aquí le voy a decir usar un documento existente porque la ficha ya existe ¿cierto? la ficha ya existe elegir archivo ¿no? y cuando elegimos archivo ahí vamos a encontrar la ficha matemática abrimos y ya se está abriendo la ficha matemática listo ahí está ¿ve? esta es una ficha matemática que contiene sumas ¿no? entre comillas primera pregunta respuesta de texto es algo que vamos a usar pongo el cuadrito acá ¿cuánto debe ser la respuesta? debe ser cuatro ponemos el cuatro ¿ve? luego otro cuadrito acá y lo mismo ¿cuánto debe ser? ocho ocho claro que tienes la posibilidad de estar poniendo otro tipo de fuente ponerle un XXL por ejemplo negrita ahí está está más chido ¿no? lo mismo ¿ya? y podemos decir listo incluso jugar negrita acá también jugar negrita listo y así pondríamos la respuesta en todas ¿cuánto va a ir aquí? va a ir aquí el una ¿no? el uno me pongo el tamaño el tipo letra si quisiera color y todo eso ahí está ¿ve? listo o sea la idea es que tú puedes usar lo que desees uno más doce trece ocho más cuatro doce aquí debe ser doce entonces lo pongo escribo le doy el formato le pongo negrita y ahí está ¿ve? listo y así iría confeccionando todo lo que va acá va dieciséis ¿no? ocho más ocho dieciséis ahí va poniéndose el resultado dieciséis pero juego con el tipo de fuente incluso con el tamaño ya listo y así ¿ve? aquí iría un dos ¿no? ya le voy a poner el número nomás ya sabes que sí se puede formatear dos acá veinte ahí van veinte acá va un catorce catorce aquí va un cuatro un cuatro aquí iría un catorce aquí iría un uno cuatro más siete once ve estoy terminando quince más qué número es veinte más cinco nueve más cuatro es trece cuatro seis más diez dieciséis dieciséis y doce más qué número es quince doce más tres ahorita estoy entrando recién no ya ahí está listo ya estaría ya toda mi fichita no toda mi fichita lista qué me dicen ustedes ya terminaron a ver muéstrenme que ya terminaron con un veintiuno no solamente está como imagen como imagen porque top worship se elige o digamos acepta pdf e imagen también imagen también ya a ver si están ya listos para subir como show o para probar la actividad ya me pasan la voz con un veintiuno veintiuno creo que están completando recién nadie me dice veintiuno a ver los dejo ahí a que me me indiquen veintiuno en cuanto ya están listos a ver a ver un minutito esperamos un minutito Gracias. A ver. Listo, ahí, Lizeth ya está lista para subirlo, o para probarlo. Elilberto, Tony también, ya están los dos listos. A ver los demás, a ver, a ver, a ver. Indiquen que ya estamos listos. Pues, quizá lo hice muy rápido lo de la ficha descargada del Inter, ¿no? Si nos damos tiempo, hago una demo más. Ya, no, no hay problema. Aquí, por rociosito, ya no le estoy poniendo el tamañito, pues, dos grande, ¿no? Es que también me he vuelto medio ociosito ya, así, ¿ve? El dos. Ahí, cito. Negrita. Para que trabaje en chido. Ahí, ¿ve? Este veinte también puedo decir, va a ser del tipo grande. Ahí, ¿ve? Listo. Lo mismo todito. Todititito. Listo. Listo. Entonces, lanzamos la prueba, ¿ya? Ok. Le pongo el título. Digamos, complete las sumas. Completar. Completar sumas. Listo. Y guardamos. Le digo que es público, idioma español, asignatura matemáticas. Esto es, operaciones ahí. Eh, a ver. Series, sucesiones, restas, sumas, por ejemplo. Listo. Nivel educativo, secundaria, no, no creo. Lo vamos a poner primaria. Y que sea el segundo grado. Finalizamos. Ya está. Y puedo probarlo, ¿eh? Ahí está. Mira, yo lo pruebo. Cuatro más cuatro. Ocho más uno. Uno más doce. Ocho más cuatro. Ocho más ocho. Todas reciben, ¿ve? ¿Qué número más seis da ocho? Dos. Y así. Y así continuaríamos, ¿ve? Diez más diez, veinte. Once más tres, catorce. Y así. Hasta terminar y le mando. Aquí me va a decir menos de veinte, ¿por qué? O menos de diez, porque he mandado incompleto, ¿eh? Cinco. He avanzado a mitad. Lo demás lo dejé en blanco. Por los ociositos. Ya. ¿Qué tal? ¿Les ha funcionado a ustedes también o no? A ver. ¿Logrado o no logrado? A ver, esta aplicación que hemos hecho ahorita. Esta fichita. Bajando una imagen del inter. Ahí está. Nidia también está compartiendo. Ajá. ¿Ve? Ahí está, ¿ve? Entonces, cuatro más cuatro. Ocho. Listo. Ocho más uno. Ese texto le cambias el tamañito. Logrado, ¿no? Ya. Marta también. A ver, vamos a ver. Cuatro más cuatro. Ocho. Ocho más uno. No, y ve. Uno más doce. Trece. Ocho más cuatro. Doce. Ocho más ocho. Dieciséis. Creo que estoy dando una evaluación. Ya, ya sí, ¿ve? Está. Ya está. Entonces, yo envío mi finalización. Aquí me va a salir menos de veinte, de hecho, pero ya veo que está funcional, ¿no? Luana también está enviando. Ahí está, ¿ve? Cuatro más cuatro. Ocho. Ocho más uno. Nueve. Uno más doce. Trece. Sí, ya sí. ¿Listos? Ya. Perfecto. Ok. Entonces, ¿qué les ha parecido? Sencillo, ¿no? Sencillísimo, ¿sí o no? Podemos coger entonces alguna ficha que también ya está elaboradita en el Inter y esa nos puede servir. Yo les he buscado alguna ficha con el criterio básico, ¿no? Ficha matemática. ¿Ya? Entonces, tú, entre todos los resultados tienes que ver el que se adecúe al trabajo que vas a realizar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá hay otro tipo de ficha, ¿eh? Y así, todo dependería del trabajo que hay que hacer. A ver esta. A ver, no me gusta, no me gusta. Es que ya hemos hecho suma, ¿no? Operaciones con fracciones también tiene, ¿eh? Entonces, cualquiera de ellos puedes utilizar en realidad. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay una de restas, ¿eh? Hay una de restas. Esta puedes descargar. ¿Ya? Esta de restitas, por ejemplo, la descargo. Clic derecho. Guardar imagen como. Y le pongo restas. Enter. Y ahora me vengo al Top Worksheet. Si le digo crear nueva ficha. Editor visual. Usar documento existente. Mira, cuando yo le digo documento existente, ahí es donde me dice, ¿eh? Adjunta una imagen. Imagen. O un fichero. Imagen. O fichero. ¿Listo? Ok. Ahí me está diciendo que debo adjuntar una imagen o un PDF. Un fichero PDF. Ya. Decimos usar documento existente. Elegimos. Elegir. Le pongo por ahí. ¿Ya? Y restas, ¿no? Estas son las restas. Abrimos. Listo. Ahí está, ¿eh? Entonces, ¿cuánto sale esta resta de acá? Aquí le puedo decir que ponga el resultado. Y que Top Worksheets lo corrija por mí. ¿No? Acá sería 3, 2, y 4, ¿no? Ya. 4, 3, 2. Si no me equivoco. Si me estoy equivocando, lo hago adrede para ver si estás atento. ¿Listo? Ok. Lo mismo acá, ¿eh? Seleccionas cuánto va a salir. Acá saldría 3, 4, 1, ¿no? 3 es el primero, ¿no? Ya, 3. Eso, ¿eh? Le ponemos tamañito para que en ese tamaño se desarrolle toda la actividad. Ya, ahí está, ¿eh? Estamos. Listo. Ok. Y así puedes completar. Una vez terminado, ya simplemente le pones el título. En este caso puede ser ficha restas. ¿Estamos? Ficha restas. Y lo guardamos. Y lo mismo que todo, ¿eh? Le digo que es privado, idioma español, asignatura matemáticas, tema. A ver, tema que puede ser números. A ver, restas, si hay restas, ¿eh? Ahí hay restas. Nivel educativo, primaria. Primaria, a ver, primaria hasta el tercero. ¿Listo? Finalizo. Ya está mi ficha, ¿eh? Pero con dos operaciones que le puse. No le completa todo. Aquí me va a esperar, ¿eh? ¿Cuánto es? 10 menos 7. 3. ¿No? 3. 5 menos 2. 1, 2, 3. Y 4, ¿no? Listo, ¿eh? Entonces, así va a ir calificando. Yo al finalizar, ya voy a tener mi respuesta. Incluso me he equivocado. Guarda. ¿No? Al momento de poner mi respuesta, ¿no? Claro. Ya, listo. Entonces, básicamente, tienes para conseguir muchos, muchas fichas ya preelaboradas. Y con eso trabajas, ¿eh? Estamos. ¿Se entendió, no? ¿Se entendió cómo puedo aprovechar las otras fichitas? ¿Cierto? Ya. Ok. Entonces, básicamente, pues, tenemos esa posibilidad. Ya. 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 ¿Listos? Ya. Perfecto. Ok. A ver, ¿qué me dicen? Cierto. Cierto. Ya. Listo. Ok. Entonces, miren, acá, de hecho, yo puedo tener muchas más operaciones poniendo, ¿no? O sea, imagínate, si buscamos fichas, vamos a encontrar fichas, ¿no? O sea, de todo tipo. Yo en dos, tres oportunidades he buscado fichas y he encontrado, he encontrado. Entonces, pues, para que trabajen, ¿ve? Varias cosas. Pero no hay mejor que lo que hemos preparado, pues, ¿ya? Lo que hemos preparado está ajustadito a nuestras necesidades. Muy bien. Bueno, entonces, no habiendo más, más que avanzar, porque son las diez, eso sería todo por el día de hoy, mis estimados amigos. Si no hubiera alguna pregunta. ¿Cómo se saca el enlace para compartir? Cuando tú ya tienes la, la ficha, ¿no? La ficha, cuando ya tienes culminada la ficha, lo que hacemos es grabar, ¿cierto? Y cuando ya estás aquí, una vez que grabes, aquí sobre la fichita le haces clic y aquí arriba te sale la, el link para que compartas. ¿Ve? Este es el link para compartir. Pulsa sobre este botoncito y ya se copió, ¿no? Se copió. Y con eso ya tranquilamente le compartes a tus alumnos para que lo usen. Ok. Listo. Entonces, a ver, creo que me están preguntando algo. Ah, ya. Ahora vamos a compartir, ¿ya? Perfecto. Ahorita vamos a conversar. Voy a detener la grabación, entonces.